...de jugar largo, en esa frauco solamente tenía la opción de Guerrero, no tenía fase largo. Así estamos en el arranque de las clasificatorias. Cero tiro de esquina a Micola, que favorece a Paraguay. Ha quedado frente a la pelota para acariciarla a Blas Riveros. En el área espera Gómez, en el área espera Malbuena. Aquí está pelota a primer palo. Tiene que sacarla de ahí. El peligro no ha pasado, busca Ábalos. Llega Sosa, Sosa, se va a meter Sosa. Hasta aquí no va a hacer stop zona restringida, le dice Yoki. Sí, el balón se va del terreno, será tiro de esquina. Micola, nuevamente para Paraguay. Hay que tener cuidado con los balones parados. Tirosos este córdono de Paraguay, la pelota terminó en el segundo palo. La podrían haber empujado. Terminamos defendiendo con todo este balón detenido. Después de esta pelota voy con Pedro, que está justo detrás del arco de Galencia. Aquí se va a jugar la pelotita parada, el balón detenido. Se toman las barcas en área de Perú, Matonte. Indicaciones. Me parece que es a Rojas, sí. Se venía tomando ahí con Trauco. Pero aquí va, será tiro de esquina, busca Paraguay. Pelota de altura. Viene el despeje. Insiste otra vez. Bien, Galese. Bien, Pedro. Tranquilo, seguro. Y de Pedro Galese voy con Pedro García. Pedro Eloy. El que tenía más cerca a Galese era Gómez, que había subido justamente para esa pelota parada. Paraguay tiene mucha capacidad para llegar a ese balón parado, por eso Galese reclamaba. Eso. Ahora, punto aparte, la barrida de Yotun. La barrida de Yotun fue providencial. Gracias. Gracias. Gracias.